Este es el verdadero remix, la chiva, con toca-toc, Pablo Piddy. Si se me muere la chiva, me compré un chivo. Este es el verdadero remix, la chiva, con toca-toc, Pablo Piddy. Exclusivo de Poblado.com Wow! Muah, 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 muah. Ay, llámame, ay, llámame, se murió mi chiva, se murió mi chiva, se murió mi chiva. Pusquivar, 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 pusquivar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!